soportó el paso de los grandes camiones cuando éstos llegaron a la sierra en el año de 1950. El primer conductor que tuvo la valentía para hacer esta gran prueba, manejando un pesado camión Damon, cargado de madera y orgullosamente maderense, fue el señor Juan Payán. Diez vehículos en fila participaron en el histórico cruce. CUEVA GRANDE Localizada a 45 kilómetros al oeste de Ciudad Madera, la cueva sorprende por su tamaño. El paraje donde se encuentra este sitio es realmente fascinante. Un chorro de agua cae como cascada a la entrada de la cueva. En su interior, alberga un conjunto de cuevas, en cuya entrada se ve una gran casa de dos pisos, muy bien conservada, completa y con techo de troncos. La barranca de Sirupa, se localiza al sureste de la cabecera municipal, en terrenos del ejido Cebadilla de Dolores. Puente Sirupa Al amanecer y al atardecer del día, el sol se esconde en las aguas del río Papigochi, y nos da la oportunidad de apreciar la belleza de un espejo natural, que nos muestra la hermosura de un entorno lleno de maravillosos paisajes. Ex-Hacienda de Sirupa Fue anteriormente, la visitación misional de San Andrés, fundada en el siglo XVII por los frailes. Esta, fue destruida en 1690, durante una fuerte rebelión indígena. Aguas termales, el calicante Aguas que brotan del corazón de la tierra, formando bellas cascadas de agua, mismas que son terapéuticas, relajantes y medicinales. Para conocer este sitio, es necesario caminar por el arroyo La Escalera, ofreciendo al visitante, una experiencia única, a través de la caminata. En el arroyo La Salitrera, se localiza la zona arqueológica Rancherías. En estas cuevas, están los vestigios más relevantes. 27 habitaciones en la planta baja, con restos de un segundo y tercer piso. Se piensa que cada cuarto, tenía una función especializada, social, ceremonial, habitacional, o de almacenamiento de granos, porque sólo algunos se encuentran pintados, en su interior con diseños geométricos. Zona Arqueológica, Apacherías Se localiza a unos cuantos pasos del río Papigochi, muy cerca del arroyo El Toruno. Este sitio, nos invita a disfrutar de un admirable paisaje, además de conocer, algunos vestigios arqueológicos, que todavía se pueden apreciar en el lugar. Otros sitios por explorar Barranca el Embudo La ciudad prehispánica, más importante de la sierra, en Casas Acantilado. Cuevas en el arroyo Las Palmitas y Jarillas En el arroyo de Las Palmas, en el cañón del Embudo, se encontró el conjunto habitacional más grande de la zona, lo que hace suponer, que quizás, es el núcleo de población más grande e importante, de toda la región madera. Las cuevas de Las Jarillas y del Valle de los Hongos son las más atractivas. De los 18 sitios explorados, 10 tienen más de 20 cuartos cada uno, y existen evidencias de asentamientos a cielo abierto, lo que apoyaría la teoría de la continuidad de la ocupación del sitio, tal vez, desde tiempos prehistóricos y hasta el siglo XIX, en que los apaches y otras tribus nómadas lo ocuparan temporalmente. Se conservan restos de edificios de tres o cuatro niveles, con puertas en forma de T. En el arroyo El Venado se registraron 10 sitios con casas acantilado. Madera, la tierra del Quetzal Norteño y de la Cotorra Serrana. Ciudad Madera se encuentra rodeada por un manto boscoso, con un clima templado la gran parte del año, lo cual permite que exista una abundante vegetación. Solo aquí se puede encontrar, entre los meses de abril y octubre, a la Cotorra Serrana, un ave en peligro de extinción. Además del Quetzal Azul, o Trogón Elegante, y el Trogón Orejón, luciendo distintivos plumajes. La Cotorra Serrana presume bajo los rayos del sol el rojo intenso de su cresta y hombro, así como el verde intenso de su cuerpo. Septiembre significa casi el final de la temporada de anidación. Pronto deberán migrar hacia el sur, hasta los bosques de la Cotorra.